La Virgen Saladillera Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada ¡Vamos pueblo! ¡Aquí estamos los chiquinquireños! Ella me bendice a diario, a ella le pido y le rezo Yo la recuerdo por eso, cada día en mi calendario Ella me bendice a diario, a ella le pido y le rezo Yo la recuerdo por eso, cada día en mi calendario Ella es mi reina, mi consentida, mi primavera La que me espera cada dieciocho, cada aurora y cada bajada Ella es la Virgen Saladillera La que bendice a mi Venezuela Ya está mi tierra del sol amada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada El Zuliaori te ama, cuánto sentimiento aflora Mi madrecita te añora, y en cada oración te clama El Zuliaori te ama, cuánto sentimiento aflora Mi madrecita te añora, y en cada oración te clama Ella es mi reina, mi consentida, mi primavera La que me espera cada dieciocho, cada aurora y cada bajada Ella es la Virgen Saladillera La que bendice a mi Venezuela Ya está mi tierra del sol amada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada Cuando me amanece el día, le doy las gracias a Dios A Jesucristo y a vos, amorosa China mía Y eso sagrado que tanto me acompaña y me ilumina Es tu presencia divina, amado Espíritu Santo Ella es mi reina, mi consentida, mi primavera La que me espera cada dieciocho, cada aurora y cada bajada Ella es la Virgen Saladillera La que bendice a mi Venezuela Ya está mi tierra del sol amada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada Ella es mi China, mi China bella Ella es la estrella que me enamora con su mirada Ella es mi China, mi China bella